Llevo ya algunos meses utilizando el iPad Air, que es este que podéis ver aquí. Se ha hablado muchísimo en los últimos meses del iPad Air por ser un dispositivo que se ha ganado la etiqueta de Pro sin que lo hayan presentado como tal. Y se ha convertido en un iPad que puedes recomendarle a la mayoría de los usuarios y saber que quedarán satisfechos con su compra. La combinación de un diseño moderno, sin marcos, igual que el iPad Pro y también sus características, hacen que sea un iPad con un muy buen rendimiento, apto para prácticamente todos los públicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el iPad Air cuenta con un chip A14 Bionic y que Apple hace poco re-evolucionó el ambiente con su nuevo chip M1 que incorpora ya en el iPad Pro y también en la gama de Macs. De hecho, el iPad Air más la funda teclado propia de Apple más el Apple Pencil pueden llegar a costarte más que un MacBook Air con chip M1. Pero bien, hoy lo que te quiero contar es cómo ha sido mi experiencia con el iPad Air tras ya unos meses de uso. Vamos a empezar por el diseño. El iPad Air está disponible en diferentes colores y aunque intenté optar por el color azul, este color azul nuevo que sacaron, la verdad es que no funcionó para nada conmigo. Bajo mi punto de vista, el azul que te marcan en la página web y el azul que después ves en el iPad no es el mismo y a mí personalmente no me gustó nada. Así que decidí volver al gris espacial, que es mi color favorito en los productos Apple. Lo que sí que he notado respecto al diseño del iPad 8, por ejemplo, es que al ser los bordes más cuadrados, con ese diseño más industrial, es más fácil de agarrar, sobre todo con las dos manos, y hace que sea mucho más cómodo que el diseño redondeado que tenían las generaciones del iPad anterior. El iPad Air ahora viene con una entrada de USB-C y no de Lightning. Y la verdad es que me parece genial y me parecería aún mejor si todos los dispositivos me quedaran unificados. El problema es que ahora mismo tengo dispositivos como el iPhone que utilizan Lightning para cargarse y después tengo dispositivos como el iPad o el Mac que utilizan USB-C. Así que tengo que andar con dos tipos de cable, el cable de Lightning y el cable de USB-C. Y la verdad es que no es lo ideal, pero bueno, así va a ser de momento de la transición hasta que todos los dispositivos se unifiquen. Pero sí que es algo que me he dado cuenta que me ha pasado durante estos meses, que siempre tenía que llevar ambos cables para cargar ambos dispositivos encima. Además, en alguna circunstancia me he dejado los AirPods Pro y he querido utilizar los auriculares de cable. Y no los he podido utilizar en el iPad Air porque tiene una entrada de USB-C y por tanto esos auriculares no funcionan. Y este también ha sido un pequeño inconveniente, nada desastroso ni mucho menos, pero sí que son cosas que me han pasado a lo largo de estos meses utilizando el dispositivo. Y de eso se trata este vídeo, de explicaros cómo ha sido mi experiencia. El iPad Air tiene Touch ID y no Face ID, es decir que no lo puedes desbloquear con tu rostro, sino que lo tienes que desbloquear con la huella. Y una cosa que he aprendido también durante estos meses es que lo mejor es guardar más de una huella. Porque depende de cómo agarres el iPad, puede ser que te quede un poco lejos el botón para desbloquearlo y entonces te interese más utilizar la huella del dedo de la otra mano que te queda más cerca. Así que tener diferentes huellas registradas va a hacer que el desbloqueo sea más inmediato. ¿Preferiría que tuviéramos Face ID en el iPad Air? Sí que lo preferiría porque creo que el desbloqueo sería mucho más rápido, pero no existe. Y entonces la solución es guardar más huellas para poderlo desbloquear de una manera más rápida. No tengo absolutamente ninguna queja respecto al rendimiento del iPad Air. Como os he dicho anteriormente, utiliza el chip A14 Bionic y no el M1, el famoso M1 que utilizan los iPad Pro y también los Mac. Sin embargo, después de haber estado probando el iPad Pro, que si quieres saber más sobre él, te dejaré por aquí arriba un enlace a mi análisis del iPad Pro con M1. La diferencia se nota, pero tampoco es abismal. Para la mayoría de tareas que hacemos los humanos corrientes, podría decir que con el iPad Air tenemos más que suficiente. Así que ya os digo que con el rendimiento no tengo ninguna pega. Juegos, aplicaciones de notas, multitarea, Safari abierto con diferentes pestañas... No he tenido absolutamente ningún problema ni la sensación de que el iPad se ralentizara en ningún momento. En cuanto a la batería, sigue funcionando bastante bien. Sí que he notado que la batería se consume antes de lo que Apple indica, que son aproximadamente unas 9-10 horas. He notado que se consume antes, sobre todo si estás jugando a juegos en el iPad, tienes el brillo bastante alto y además tienes la música puesta en los altavoces. Pero aparte de todo esto, la verdad es que la batería... Bueno, está bien. A mí personalmente siempre de la batería es de una cosa que me quejo a menudo porque creo que estos dispositivos tendrían que tener una batería mucho más duradera. Pero actualmente es lo que hay y es una batería correcta. En cuanto a la pantalla, y me voy a centrar en el tema de edición de fotografía, que es lo que más he hecho en estos meses en el iPad Air, tengo que decir que yo personalmente utilizo Lightroom y que hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, que el tamaño de la pantalla del iPad Air es de 10,9 pulgadas, lo cual me parece un tamaño ideal para el iPad. La pantalla del iPad Pro de 12,9 me parece demasiado grande y poco portable, más parecido a un portátil. Y en cambio la pantalla de este iPad Air de 10,9 me parece súper súper adecuada y muy cómoda. Además de eso, también tengo que decir que los colores se ven muy bien y que para la edición de fotografía la calidad de esta pantalla es muy buena. De hecho, la única diferencia que noté respecto al iPad Pro estaba más en los colores grises y negros. Que como os expliqué en el análisis del iPad Pro, los negros son negros de verdad y no grises, que es como se ven en el iPad Air. Pero dejando de lado eso, la pantalla del iPad Air es muy correcta, muy buena y sirve perfectamente para editar fotografía. Y finalmente, la calidad del audio. Viniendo de un iPad 8, un iPad de octava generación, tengo que decir que he notado un salto en la calidad del audio. Sobre todo cuando estoy jugando a videojuegos y no tengo los auriculares puestos, sino que estoy escuchando directamente la música que sale del iPad. La combinación entre los juegos de Apple Arcade y su música y el buen audio del iPad hace que la experiencia sea muy buena. Pero en general, no hace falta que sean juegos de Apple Arcade. Cuando estás viendo una película o un vídeo de YouTube, cualquier cosa, tengo que decir que el audio es bastante bueno. En general, la experiencia con el iPad Air me resulta más que buena, muy buena. Es un dispositivo al que le estoy sacando muchísimo partido y que me ayuda muchísimo en tareas diarias como la toma de notas, consultar cosas en internet, ver vídeos en YouTube, series de Netflix, manejar mi agenda y mi calendario. O jugar a Apple Arcade, entre muchas otras cosas. Para ese tipo de uso, si estás viendo este vídeo y crees que le vas a dar un uso similar al mío, yo te recomendaría una y mil veces el iPad Air porque me parece que es ideal. Y los accesorios que más he utilizado con el iPad Air, tengo que decir que son un teclado externo, pero sin duda el que más no has utilizado es el Apple Pencil. Me encanta escribir a mano en el iPad con el Apple Pencil y sin duda es el accesorio imprescindible para mí junto con mi iPad Air. Así que esta es mi experiencia tras varios meses utilizando este iPad, el iPad Air. Déjame en los comentarios si te queda cualquier duda respecto a este dispositivo. Y si este vídeo te ha gustado y te está ayudando, no olvides de darle un like y nos veremos en el próximo. ¡Chao!